hola qué tal venido a esta colección de vídeos sobre cómo diseñar tu cocina parezco un humorista con este taburete madre mía yo soy sergio este es el canal de blue ni y hoy vamos a hablar de las cocinas abiertas quédate con nosotros y vamos a verlas bien lo primero que tenemos que saber es que básicamente hay dos razones para hacer una cocina abierta que son la misma razón que siempre es ganar ese espacio pero sí que es verdad que tenemos cocinas abiertas donde la cocina está oculta que suele hacerse en apartamentos tan chiquitines que al final para poder tener un salón mínimamente grande pues bueno se mete la cocina en el salón pero esa cocina va a quedar totalmente cerrada cuando no estemos cocinando entonces cuando estás no estás cocinando es un salón y cuando estás cocinando abre si tienes dentro un armario una cocina y luego están las cocinas abiertas al salón que siempre van a ser visibles entonces muchas veces son también llamadas cocinas americanas entonces a veces son abiertas al salón y en muchos casos se integra a la vez salón recibidor y cocina todo depende de la distribución que tenga tu vivienda o como te la estés reformando estas cocinas se han puesto muy de moda entonces están súper de moda sobre todo cuando te reformas un piso completamente porque si te vas a hacer una reforma de una cocina pues abrir el salón se puede hacer evidentemente pero ya es un poco más historiado mientras que te compras un piso de segunda mano que ya está edificado tiras todo el piso abajo y un arquitecto pues te hace un planteamiento diferente y vamos a ir siempre a una cocina abierta salón porque porque ganas espacio entonces tú puedes tener una cocina pequeña un recibidor pequeño y un salón pequeño o tiras los tabiques y tienes un espacio único donde tienes una cocina muy grande un salón muy grande y un recibido muy grande porque los tres espacios son un mismo espacio eso va a tener una serie de dificultades sobre las que vamos a hablar ahora que son las dificultades técnicas y estéticas pero te da una gran ventaja en cuanto a luminosidad porque va a ser un espacio mucho más luminoso porque todas las ventanas de esas salas van a dar luz al mismo espacio y no vas a tener tabiques y aparte va a tener otra ventaja importante que es la ventaja social es decir vas a estar en tu casa y no estás castigado en la cocina cocinando sino que vas a estar compartiendo pues bueno tu vida con más personas que habiten en esa casa también es verdad que a veces no quieres compartir tu vida y dices me meto en la cocina a cocinar y déjame tranquilo un rato no ahí te van a estar viendo siempre pero bueno ventajas e inconvenientes yo creo que en general hoy en día si se puede hacer una cocina abierta salón es algo que es muy ventajoso y que son mucho mayores las ventajas que los inconvenientes 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 técnicos vamos a tener inconvenientes técnicos dos muy importantes el ruido y la suciedad entonces vamos a hablar primero del ruido entonces si tú estás en una cocina abierta al salón todo el ruido que generes en la cocina va a molestar a la persona que está en el salón por otra parte si la persona que está en ese salón está viendo una película a todo volumen pues a lo mejor tú no tienes ganas de oírle esa película pero que no sólo es que la cocina molesta el salón que el salón también molesta el de la cocina entonces a nivel técnico soluciones para minimizar el ruido en la cocina quien genera ruido en la cocina genera ruido lavavajillas la lavadora la placa extractora y el frigorífico entonces lavavajillas y lavadora cuando compres el aparato pues verás que cada marca y cada modelo tiene un nivel de ruido en decibelios que se expresa en ficha técnica te lo pone esta máquina hace tantos decibelios entonces pues a menos decibelios menos ruidos tema fácil sí que a nivel general el oído humano consideramos que si una máquina hace 50 decibelios y otra hace 53 o 54 3 o 4 decibelios más o menos suele ser percibido por el oído humano como el doble me explico si hiciera una prueba de poner un aparato que hace 50 decibelios uno que hace 53 y otro que hace 56 seguramente si no más si vacina de oídos y vacina de dios días ese hace más ruido que este y ese también y cuánto pues más o menos el doble entonces que nos quede claro que no es un poquito más un poquito menos sino que esa diferencia de decibelios es muy importante entonces lavadora y lavavajillas te puedes basar en ficha técnica y luego también te puedes basar en la opinión de la persona que te ayuda a diseñar la cocina del profesional que te suministra y distra la cocina entonces si ese profesional maneja también electrodomésticos que es lo habitual y es un experto en ellos también te podrá asesorar bastante porque no solamente es el ruido que hace en ficha técnica sino que hay aparatos por ejemplo si vas a tener lavadora pues hay lavadoras que a pesar del nivel de decibelios pues por ejemplo hace mucho ruido la carga de agua o hace mucho ruido el centrifugado entonces una cosa son los decibelios otra cosa también el algo decirlo no es lo mismo un ruido agudo que un ruido grave entonces la carga de agua no es un no es cuando carga agua pues no es un ruido que tenga mucho ruido a nivel de decibelios pero es un ruido molesto dices jolín ya está cargando agua cuando en otras máquinas por ejemplo ese ruido no se no se oye tanto entonces vas a tener los decibelios pero bueno puedes consultar también a la persona que te ayuda el frigorífico el frigorífico es el aparato que siempre está conectado entonces no está siempre funcionando el motor pero va haciendo ciclos de funcionamiento entonces ahí tienes que tener claro que un frigorífico de libre instalación los decibelios que hace pues son los decibelios que te marca en catálogo pero un frigorífico integrado es aquel que va dentro del mueble de la cocina entonces es más bonito porque esa cocina abierta al salón no va a ser tan cocina sino que se va a integrar mucho mejor en un espacio de convivencia que es el salón donde no se va a ver el frigorífico pero aparte al estar dentro de un mueble ese nivel de decibelios que hace de ruido va a estar amortiguado de una manera importante porque está dentro de un mueble no es un frigorífico panelable ya no existen por lo menos en españa frigoríficos en los que ponías una puerta delante de un frigorífico de la administración con una puerta no no el frigorífico integrado es un frigorífico que entra completamente dentro de un mueble que tiene su armazón y su puerta y sus bisagras en el caso de que sea con sistema de puerta deslizante y eso ya lo veremos más adelante en el vídeo de frigoríficos vale entonces el frigorífico importante saber el número de decibelios integrado o no y también es importante el sistema de frío del frigorífico entonces básicamente hay unos aparatos que son los total no frost entonces son frigoríficos que son no frost en el congelador lo cual prácticamente hoy en día son todos pero arriba no son cíclicos sino que son frigoríficos no frost y esos frigoríficos hacen una serie de ruidos necesarios por el sistema de funcionamiento de la parte no frost de arriba porque hay unos tubos que emiten aire frío y esos tubos se congelan entonces a veces esos tubos se tienen que descongelar y entonces pues hoy es una especie de crujidos que no es importante a nivel de decibelios pero sí que son bastante molestos a nivel de sonido entonces yo procuraría no ponerme yo procuraría ponerme un frigorífico integrado y que además la parte de frío fuera cíclica y no fuera no frost la campana extractora la madre de todas las peleas en una cocina abierta la campana extractora va a hacer ruido bien en una cocina abierta la placa no tiene por qué ir ni en península ni en isla puede ir perfectamente contra pared entonces en esas campanas extractoras simplemente vas a ver el nivel de ruidos a su potencia máxima vale también muchas veces te ponen el nivel de ruido a su potencia mínima pero lo ponen como destacado no no tú busca el nivel de ruido a potencia máxima el nivel de ruido a potencia mínima vamos el consumo de un vehículo sin correr no no también consumo cuando vamos funcionando entonces entonces tienes que ser consciente de que si te pones una campana extractora alimento de 400 metros cúbicos cuando tú estés cocinando muchas veces necesitarás ir al máximo de su potencia vale mientras que si te pones una campana extractora de 900 metros cúbicos porque además el sistema de extracción de tu vivienda tiene el diámetro adecuado para ser capaz de gestionar esos 900 metros cúbicos no siempre vas a estar funcionando 900 cúbicos y muchas veces funcionarás a la mitad de la potencia eso por un lado para campana de pared con lo cual si te pones una campana muy potente tienes la ventaja por una parte de que siempre vas a poder gestionar todo el humo que estés generando y por otra parte que la mayoría de las veces irás a 50% de su potencia entonces en muchos catálogos de campanas no te pone más que la potencia al máximo en algunos la potencia mínimo pero luego hay otros otros especialistas en campanas extractoras que te ponen el nivel de ruido y la potencia extractora en cada una de las potencias de la campana entonces muchas veces evidentemente al final la recomendación siempre es que te pongas la mejor campana que te puedas permitir pero si te pones una buena campana vas a tener ese nivel de extracción cuando necesites y además que al funcionar el 50% o al 33% de su potencia el nivel de ruido es muchísimo más bajo que en una más pequeña que va siempre a toda velocidad siempre pongo el ejemplo de los coches y tú te compras un vehículo con un motor técnico de gasolina y tiene muy poca potencia generalmente vas a ver el coche siempre muy revolucionado y va a hacer mucho ruido mientras si te compras el típico cochazo que tiene un motor gigantesco pues bueno tú vas en una velocidad larga y va a ir a muy poquitas revoluciones y entonces va a hacer muy poco ruido porque el motor va a pocas revoluciones pues lo mismo aplicado a la campana bien y luego está el tema de suciedad entonces el principal punto de preocupación lo que más os lleva locos es el tema de la extracción de humos vale entonces ya vimos el vídeo de cocinas con isla aquí la tarjeta y ahí hablábamos de la forma de extraer el humo en cocinas que son con península o con isla entonces en cocinas abiertas con península o isla donde la placa está en esa península y en esa isla tenemos todos los sistemas de acción que vimos en el vídeo de islas tenemos las campanas decorativas por recordarlo que son las que hacen más ruido porque el motor está justo ante ti que son las que más nos van a incomodar de cara a tener una visión completa del espacio y las que más nos van a incomodar decorativamente por hacer un trasto en medio de la cocina abierta vale tenemos las campanas de techo las campanas de techo hacían poco ruido pero claro desde que sale el humo de la encimera hasta que llega el techo cualquier corriente de aire por una ventana abierta cualquier corriente de aire por aire acondicionado cualquier corriente de aire porque pase una persona deprisa alrededor de la península donde tú estás muchas razones por las que ese humo se puede esparcir por el salón vale estamos hablando solamente ahora ya de limpieza luego estaba el tema técnico de tener que subir con una escalera limpiar los fritos arriba entonces hoy en día para una cocina abierta mi opinión es que sí o sí lo mejor que puedes hacer es ponerte una placa extractora una placa extractora es una placa que extrae el humo en la propia placa cuál es la gran ventaja de la placa que si funciona que no todas funcionan si funciona adecuadamente vale la mayor parte del humo va a ser gestionado ya puedes poner aire acondicionado como quieras porque no va a cortar la columna de humo que sube de la placa hasta la campana de techo siempre mente el aire pasará por encima pero la placa extractora ya ha absorbido el humo a nada más salir de la olla entonces no tienes ese problema entonces en las placas extractoras si tú pones la nariz encima y funcionan correctamente verás que ni siquiera eres capaz de oler lo que estás cocinando porque todo se lo chupa y todo se lo traga sí que es verdad que en la mayoría de las reformas integrales lo que hablamos en el vídeo de las islas pues no vas a poner no vas a poder poner extracción al exterior vas a tener que poner la campana en recirculación con filtro de carbón activo lo cual tiene también sus ventajas y sus inconvenientes inconveniente que tienes que tener un filtro de carbón activo que vale su dinero y que hay que cambiar regularmente y una ventaja importante y es que al ser en recirculación ya no tiras aire caliente ni aire frío a la calle es decir si tu lugar de residencia donde vas a poner esa cocina las temperaturas son suaves pues ya está no tienes mucho problema en tirar el aire exterior pero si es una un lugar de residencia donde las temperaturas en muchos momentos de año son extremas es decir si a partir de octubre en el hemisferio norte tienes que poner la calefacción y tienes tres o cuatro meses de calefacción al año y luego tienes dos o tres meses de aire acondicionado pues al final más de la mitad del año estás calefactando la casa entonces las campanas de techo o las campanas decorativas de isla van a empezar casi todas en 750 metros cúbicos hora mínimo llegando muchas a 950 metros cúbicos hora y todo ese aire todo ese aire climatizado bien sea porque lo has puesto a la calefacción o has puesto el aire acondicionado lo tiras a la calle y tiene que volver a entrar del exterior a la vivienda entonces es un gasto energético importante con lo cual en general en mi opinión para una cocina abierta la solución idónea hoy en día es un sistema de extracción de superficie concretamente una placa extractora porque a nivel de limpieza va a ser mucho más limpio ya que es el sistema que más cantidad de humo porcentual absorbe frente a una campana decorativa y una campana de techo es el que más absorbe dependiendo del modelo de placa extractora y no es una cuestión de metros cúbicos es una cuestión de velocidad de absorción es decir es una cuestión un poco como en el aspirador no es cuestión de que sea un aspirador muy potente si luego tienes tienes un diseño de lo que es la el punto de aspiración cuando tú tienes una el accesorio de aspiración de alfombra que es muy grande pues verás que no tiene mucha potencia pero cuando pones el pequeñito coge mucha velocidad y entonces pones a mano como 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 absorbe con qué fuerza pues entonces es un poco lo mismo es una cuestión de metros cúbicos horas si no es una cuestión de diseño de placas por eso tienes que confiar un poquito en la persona que te está asesorando y evidentemente pues bueno fiarte un poco de ella os pongo aquí que ya lo comenté en el vídeo de islas el vídeo de bora que es el experto en sistemas de extracción en superficie y el vídeo de como fuimos a guzman que guzman es uno de los mejores marcas de campanas extractoras de todo tipo de sistemas de extracción no sólo en superficie vale entonces si queréis echar un vistazo podéis echar un vistazo vale bien dicho esto nos queda solamente hablar de la decoración en cocinas abiertas entonces y bueno aquí para gustos los colores pero básicamente puedes hacer una cocina que no tienen nada que ver con el salón puedes hacer una cocina que vaya integrada en colores con el salón y puedes hacer una cocina con algún mueble o algún elemento decorativo que vaya a ser de la cocina y esté colocado en el salón entonces hacer una cocina abierta salón donde la cocina va a su guerra y el salón va a la suya pues me parece bastante bastante lamentable si ya lo tienes el salón comprado y tal pues bueno puedes hacerlo pero al final cuesta lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal entonces trata de hacerte una cocina que esté un poco vinculada con el salón vea algún sitio algún profesional que te asesore en ese sentido y que haya una vinculación hacer una cocina blanca abierta a un salón pues a mí particularmente no me gusta por supuesto esto es mi opinión luego a veces tenemos debates en la sección de comentarios oa pues a mí me parece maravillosa pues a mí no y no me vais a cambiar la cabeza como yo tampoco os voy a convencer a vosotros una cocina blanca para mí pues bueno es la típica cocina de toda la vida y una cocina blanca pues como la camisa que llevo una camisa blanca porque una camisa blanca porque me gusta no porque no aporta nada entonces en ningún diseño tenga lo que tenga detrás encaja perfectamente y no te molesta nada para la realización de este vídeo con lo cual lo mejor camisa blanca y acabado entonces hay gente que dice mira lo mejor para no complicarme una cocina blanca y así ponga lo que ponga en el salón todo encaja perfectamente pero yo creo que puedes hacer ese esfuerzo y puedes en el caso de la cocina puedes tratar de hacer una cocina de verdad esfuérzate que vaya vinculada con el salón y que tenga un enlace porque te cuesta lo mismo hacer una cocina blanca que una cocina de otro color entonces y esfuérzate y que la persona que te asesore y que te ayude a diseñar la cocina pues bueno que se moje un poquito y luego ya está el tema de que hay muchas marcas de cocina que tienen muebles muy bonitos muebles muy chulos y no me refiero a que el acabado de la puerta sea bonito chulo sino que van a tener aparadores que van a tener elementos decorativos que pueden tener muebles como Boiserys entonces estos muebles también en muchos casos van a ser estándar y puedes poner alguno de estos muebles en la zona del salón de esa manera no solamente es vinculado la cocina con el salón a nivel de gama cromática por ejemplo sino que además concretamente algún elemento de la cocina está en el salón no todo el salón no algún elemento entonces cuando obtienes ese elemento puesto en el salón pues eres capaz de vincular mucho más la cocina con el salón vale bueno espero que este vídeo de cocina saberte hasta haya servido de utilidad con este vídeo ponemos fin a la parte al bloque a los capítulos dedicados al diseño de cocina en esta colección de vídeos titulada cómo diseñar tu cocina si quieres ir al primer vídeo de todos te dejo aquí la etiqueta del prólogo y a continuación pues bueno puedes ir viendo uno tras otro como hemos visto hasta ahora todos los tipos de cocina bien os dejo aquí un par de vídeos vale este por ejemplo o este entonces son vídeos de trabajos que hemos hecho con cocinas abiertas para que puedas verlos y ver cómo se han solucionado esos casos concretos en cualquier caso te animo a que entres en el canal de blu ni y mires porque vamos subiendo vídeos regularmente de trabajos realizados entre las cocinas con isla abiertas a salón cocinas en bodegas entonces hay cocinas muy chulas hechas de cocción cocinas pues para que puedas coger ideas y ver un poco las razones que llevaron a diseñar la cocina de esa manera a partir del próximo vídeo vamos a entrar en una sección muy importante que es el capítulo dedicado al mueble de cocina el mueble de cocina es el gran desconocido en el mundo de la cocina porque tú más o menos sabes lo que es una buena lavadora una mala lavadora y puedes saber lo que es una buena encimera o no pero el mueble de cocina pues muchas veces no tenéis muy poca idea la verdad dicen gama media dicen como gama media y que es gama media no sé entonces vamos a entrar en el mueble de cocina vamos a hacer unos vídeos bastante profundos porque hay muy poca información sobre el mueble de cocina que puedas encontrar en día en internet y luego ya pasaremos a electrodomésticos y a ponimientos y revestimientos entonces nos vemos en el próximo vídeo primer vídeo dedicado al mueble de cocina un vídeo muy importante para que sepas lo que estás comprando te espero no me falles chao chao hasta luego finalmente a partir de ahora vamos a entrar en el bloque de mueble de cocina entonces el mueble es el gran desconocido en el mundo de la cocina cuando un cliente viene a comprar un mueble generalmente no tiene ni idea de por qué un mueble es mejor y una cocina es mejor o porque un mueble es peor entonces hay muy poca información al respecto de esto en ningún lado la verdad y vamos a entrar con relativa profundidad por lo menos para que el que quiera saber como hay tan poca información por ahí pues bueno pueda saber y puedas acertar en la compra de tu cocina eligiendo lo que consideras más adecuado para ti os dejo el logotipo del canal suscríbete y te dejo el botón de like que siempre estaba ahí si te gusta este vídeo acuérdate de darle like siguiente vídeo mueble de cocina el armazón que es el interior del mueble nos vemos espero verte en el próximo vídeo hasta luego chao chao